¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, ya tenemos hoy los detalles del Extreme Z Awakened de Goku y Freezer LR He visto un poquito de revuelo, gente de la comunidad inglesa quejándose un poquitín del personaje Pero yo la verdad es que creo que han hecho lo que deberían de hacer con ese personaje Lo han dejado perfecto Y obviamente, como era de esperar, debido a su pasiva y demás Obviamente no lo han roto más en ese aspecto Que está roto, eh, que está más roto obviamente Pero no lo han roto en ese aspecto de ataque y defensa más 300.000% ¿Vale? No lo han echado nada, sino que lo han dejado como lo debían de dejar Así que vamos a echar un vistazo a toda esta información Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, ojalá, y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Decidme chavales vuestra opinión al respecto del propio personaje, ¿vale? Porque yo insisto, personalmente creo que lo han dejado perfecto ¿Vale? Creo que han hecho lo que tenían que hacer Incluso lo han chetado un poquito de más bajo mi punto de vista Pero, eh, no es, eh, no es en plan de Oh, Dios mío, el personaje de tener 77% de ataque ahora tiene 600.000 Yo personalmente, insisto, creo que lo han dejado genial y perfecto Entonces, como vemos por aquí, la líder skill chavales no ha cambiado La tenemos en 120, ahora lo chequearemos en la wiki que es más fácil, ¿vale? Eh, y luego por aquí ataque y defensa más 77, ataque y defensa más 77 Y además le dan ki, ¿vale? Eso es una auténtica triunfada, chavales, una auténtica triunfada Y a partir del super ataque 24, como veis, defensa y defensa durante un turno, ¿vale? Por lo tanto, está muy, 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 muy bien Tenemos, chavales Aquí, al papu, ¿vale? Representantes del universo número 7 Ki más 3, ataque y defensa más 177% No se lo han cambiado, yo esto ya lo estuve comentando Esta líder skill no la van a cambiar Este personaje es literalmente el líder de representantes del universo número 7, ¿vale? Eh, toda su pasiva, todas sus tonterías Tienen que ir alrededor del número 7, ¿vale? Porque ya el personaje de por sí, o sea, si lo miramos antes 177, 77, 77, 77, ¿vale? Pues obviamente no podían cambiarle ningún 77 Ya que el personaje es representante O sea, es el representante, ¿vale? El representante Entonces tenemos por aquí Que lo que han cambiado es su segunda pasiva ¿Qué pasa? Esto diréis, va... No, chavales Creedme que esto está absolutamente roto, ¿vale? Esto está roto, ¿por qué? Porque hace todavía aún mejor a su mejor amigo, ¿vale? Tenemos por aquí al papu Tenshinhan, ¿vale? Eh, tenemos al Tenshinhan, Tech Que este personaje literalmente Eh, comparte con él bastante, bastante links, ¿vale? Sobre todo de los importantes Como son Solid Support y demás Eh, y obviamente lo hace mejor, ¿vale? Lo hace más útil, ¿ok? Ataque y defensa más 120% Es como si fuese pues una sub-lider skill Eh, de un, de un líder, ¿vale? O sea, hemos utilizado esta líder skill en el juego, ¿vale? Yo de vez en cuando la utilizo Y me paso eventos con 120, ¿vale? Por lo tanto, hace al personaje Más y más y más útil, ¿vale? Eh, dejadme chequear por aquí Porque creo que aquí podemos chequear Eh, rápidamente Eh, Naruto, ¿no? Eh, Goku y Freezer, ¿vale? Goku Eh, lo podemos encontrar por aquí Seguramente aquí lo tenemos Uno de sus mejores panas Mirad, topo, ¿vale? Vais a ver lo importante que Lo importante y lo, lo cada vez mejor Que es topo Para, para el juego, ¿vale? Con el super ataque Races defense durante un turno Defensa más 30% Que está espectacular Y causa colosal dama al enemigo Y además lowers attack, ¿vale? Eh, lowers attack Se lo han dejado exactamente igual Y luego aquí, pues Races defense durante un turno Causa mega colosal dama al enemigo Y ataque y defensa Para abajo Para los enemigos, ¿vale? Esto está genial, ¿vale? Esto está muy, 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 muy bien Porque igualmente, o sea Era algo que necesitaba el personaje, ¿vale? Defensa con el super ataque Está genial, ¿vale? Está genial Antes, obviamente, pues no teníamos esto El personaje, pues estaba ahí un poco pocho En cuanto a defensa Ojito Ataque y defensa más 77% Cuando, eh, cuando ataca ¿Vale? Esto ya lo teníamos antes ¿Qué quiere decir? Este personaje Si lo ponemos en la primera posición del turno Y recibimos golpes antes de nosotros atacar Mal, ¿vale? No es un personaje para, eh Ponerlo primero en el turno Es un personaje para ponerlo segundo O incluso tercero, ¿vale? En el caso que, que queramos Ojito El primer cambio masivo, ¿vale? Más una adicional de ataque y defensa Más 77% Cuando tira un ultra super ataque Antes solo era 77% Cuando tira un ultra super ataque De ataque Y ahora es ataque y defensa ¿Vale? Súper masivo Este cambio Porque El personaje tiene defensa ahora ¿Vale? El personaje por fin Tiene defensa Y ojito con esto Más una adicional Este, este cambio a mí me parece Lo más roto de todos ¿Vale? Más una adicional de ataque más defensa Eh, ataque más 77% Cuando el enemigo tiene el ataque para abajo O la defensa O estás tuneado O está Sellado ¿Vale? Cualquier cosa negativa Que tenga el enemigo Nos va a hacer pegar 77% más Esto ya os estuve comentando De que Eh, pues yo me imaginaba ¿Vale? Me imaginaba Que este personaje Pues iba a tener que Ataque y defensa para abajo ¿Vale? Si ya tenemos un personaje Que tenía el ataque O la defensa para abajo Pues no chavales Le han puesto absolutamente Cualquier tipo de efecto Este ataque más 77% En cuanto tengamos un enemigo Eh, que está Pues eso Defensa para abajo Que literalmente Lo hace todo el mundo ¿Vale? O sea, todos los personajes La gran mayoría de personajes Eh, tienen ese Greyly lowest defense Ese lowest defense Lowest attack Eh, ese ya Estún, ¿Vale? Pero sobre todo el lowest defense Que es súper común Y que se puede hacer En la gran mayoría de eventos Va a hacer que este personaje Tire 77% más de daño Es espectacular Luego además Le han puesto ki más uno Al empezar cada turno Esto es un máximo de 7 Cosa que nos viene genial Aunque el personaje No necesita de ki ¿Vale? Tenemos por aquí Oberina Flash Eh, tenemos por aquí Shocking Speed Tornado en 2 Power ¿Vale? O sea, es un personaje Que ya de por sí Tiene 2, 3 y Eh, 8 de ki ¿Vale? Por lo tanto No es necesario Este ki extra Pero, eh Está muy, 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 muy bien ¿Vale? Está increíblemente bien Eh, los stats Obviamente no varían ¿Vale? No varían Porque en un LR No varían Pero Lo que sí que tenemos por aquí Es, eh Es el multiplicador ¿Vale? Esto es el multiplicador Chavales A mí me encanta enseñarlo Porque Porque mirad O sea, esto es el 24 de ki Eh, ¿Dónde estaba lo del super ataque Al 15, tío? Que es que eso Eso siempre se me Se me olvida Eh, el super ataque Vale, creo que era esto Creo que era esto Esto es una locura El personaje Tiene 570% de daño Extra Por tener el super ataque al 20 Pues ahora, chavales 620 ¿Vale? O sea, eh Van a subir sus stats De una manera Super bestia ¿Vale? O sea, van a subir sus stats De ataque De una manera Super bestia Un 50% más Eso, eh Va a hacer la punch machine Bastante, bastante viable ¿Vale? Va a ser algo Bastante, bastante viable El, el Vamos El todo esto ¿No? Entonces, ahora mismo El personaje Si miramos todos estos personajes Obviamente Topo Llama muchísimo la atención Porque Todos los aliados Y los enemigos Defensa menos 50% ¿Vale? En plan, todos los enemigos Defensa menos 50% Por toda la cara ¿Vale? Eh, luego cualquier personaje Que tenga Pues yo que sé Este, mira Este hace un races Pero por ejemplo Aquí Eh, venga Con los aldeos Al enemigo Masivamente Lo ha vuelto Defense ¿Vale? Masivamente lo ha vuelto Defense Este quitaba la guardia No bajaba la defensa Este bajaba el ataque y la defensa Este creo que tenía chance de stun ¿Vale? O sea Eh, todo funciona ¿Vale? Hostia Este, este es el que Hostia, que bien ¿No? Que funcione Eh, super ataque Greyly lowers Greyly lowers attack Eh, es que Mira, miramos cualquier personaje Y casi todos Tienen Eh Ese Ese bajar defensa ¿Vale? O sea, casi todos Casi, casi, casi todos Tienen ese Ese bajar defensa Bueno, este transformado Pero todo ¿Vale? En plan de Greyly lowers attack Pero este, por ejemplo Baja la defensa Attack y defensa Menos 20% ¿Vale? A los extreme class enemies Eh Es que esto Esto es una locura ¿Vale? Con los links Esto va a ser una locura Baja la de Le hace un lower Attack y defense También este personaje Este personaje por aquí Greyly lowers attack Inmenes damage al enemigo O sea Eh, tenemos muchos personajes Chavales Muchísimos personajes Que entran obviamente En sus categorías Y demás Que lo que tienen Pues es eso ¿No? Ese Greyly lowers defense Ese lowers defense ¿Sabéis que es algo Super mega hiper común? Me voy a meter yo en el juego Para que Para que lo veáis ¿Vale? Que es que de verdad Que es que el Greyly lowers defense O el lowers defense Es algo ultra Super mega hiper Común ¿Vale? Que skill effect Con el super ataque Lowest defense ¿Vale? Tenemos una lista De 300 personajes ¿Vale? 300 personajes Eh Que hacen ese Lowest defense O Greyly lowers defense Creo que está aquí Incluido todo Luego lowers attack Tenemos 175 personajes ¿Vale? Luego Eh Que puedan stunear Que puedan sellar Que puedan absolutamente todo Tenemos también otros 600.000 millones de personajes ¿Vale? El boost La boosteada que se ha llevado este personaje A día de hoy Chavales Es super mega Hiper Ultra Top Literalmente Ya era de los mejores personajes del juego Ahora lo es mejor ¿Vale? Tenemos defensa Después de tirar super ataque Y todo el rollo ¿Vale? Cuando tiramos el ultra Pero luego se da defensa Con el super ataque O sea Vamos a tener 77% de defensa Por aquí 77% de defensa Por aquí Y ya son 154% Y luego tenemos por aquí Otro 30 30 o 20 30% ¿Vale? 184 Es una locura ¿Vale? Es una auténtica locura ¿Vale? El personaje Al fin Va a acabar Defendiendo O sea Es intocable Eh Pega muchísimo Va a pegar en todo tipo de stage Menos en la stage de los dioses Es simplemente increíble Así que nada Chavales Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Tus flamas Si sois nuevos por aquí Estoy más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocon Battle Y Dragon Ball Legends Aiii